hola amigos gracias por visitar mi canal nuevamente montoya futuristics en esta ocasión les traigo un unboxing y un pequeño review sobre este hdd dock station de la marca orico que es un dispositivo un gadget para leer discos duros ya sea de interfaz atada ya sea mecánico o de estado sólido este dock station este se podría decir que es tipo gamer porque cuenta con rgb también hay su versión sin rgb que es igual pero sin el rgb que es más cómoda oficina esta es la versión sencilla que nada más soporta un disco a la vez y está la versión dual que te soporta dos discos al mismo tiempo y tiene su botón de clonado es decir con ese ese dispositivo podrías apretando el botón clonar de un disco a otro sin necesidad de computadora este modelo no este modelo nada más te leería el disco y si quisieras clonar lo necesitarías una computadora y su respectivo software para poder hacer la clonación pero se los dejo ahí para si alguien estuviera interesado en el que es de doble yo no lo compré el doble porque aparte de que es más caro yo la clonación casi no la uso yo utilizo más bien para leer discos duros este dispositivo es muy bueno por ejemplo se conecta vía usb a tu computadora y aquí puedes poner un disco duro mecánico o un disco duro de estado sólido y te sirve pues para para leer los archivos en tu computadora ya sea que se la saques a una laptop o a otra computadora o que tengas un disco duro que quieras usar como respaldo o para guardar archivos fotos etcétera pues ya no necesitas conectar el disco duro al cable sata a lo mejor de tu computadora de escritorio y conectarla a la fuente de poder que hay que mover cables y esas cosas pues con este como este es por usb pues nada más lo lo metes y inmediatamente te lo empieza a leer igual se los voy a mostrar cómo funciona la caja pues como tal pues trae algunas características del producto es de la marca orico vamos a proceder a abrirlo esto es lo que trae aquí viene como tal el dispositivo en su bolsa imagino que aquí es el cargador y el cable ok aquí como pueden ver pues trae su eliminador nada más trae un cabezal que es para aquí para el para américa porque obviamente en otras partes del mundo pues usan otro tipo de entrada en sus enchufes de su casa entonces pues aquí nada más hay que como ponerlo y pues ya este es el eliminador trae su cable usb tipo c como pueden ver y ese es el que va conectado a la computadora que es tipo a o lo quitas y se vuelve tipo c entonces ya tipo c a tipo c o de tipo c a tipo a que es una gran ventaja que te da este este aparato orico la verdad es una marca que ha estado fuerte es una marca que te ofrece buena calidad en sus productos como también como lo ofrece la marca startage que también es una buena marca es una marca que yo recomiendo porque yo he tenido otros lectores de este tipo o de los que van nada más conectados al disco y quedan en horizontal y que son más de marcas desconocidas pues y pues no duran igual la verdad no se descomponen con el tiempo y orico si es una marca que y que funciona mejor la verdad es como de más calidad es una marca que yo recomiendo como startage la verdad tienen productos más premium son más caros pero si son más calidad entonces mejor no arriesgarse aquí viene como tal el el dispositivo como pueden ver nada más aquí tiene la entrada de sata la energía y en la de datos se pueden a más un disco a la vez la otra versión es más gruesa es como por acá y tiene dos de estos en aquí y otro acá enfrente en dos conectas uno aquí y el otro acá y tiene su botón para el clonado y ya te indica aquí cuando se terminó de clonar el disco y que puedes usar dos discos al mismo tiempo es la única diferencia bien pero pues yo no es una función que yo use mucho y a mí me conviene más este chico nada más para leer discos que de repente ocupo leer algunos discos de laptops o de clientes para sacar información y se ocupará clonar pues puedo usar la computadora o sea que me lo le da aquí y por medio del software de clonado clono y meto el nuevo y transfiero la información no no es mucho problema pero aquellos que a lo mejor si clonan mucho muy seguido pues si les convendría más el de doble como pueden ver aquí tiene su foco led para indicarte cuando está leyendo disco esto supone que se enciende por rgb al igual esta parte esto de aquí todo esto gris la estructura es aluminio que hace que se disipe mejor el calor y lo que es aquí enfrente y abajo es plástico abs en la parte de atrás encontraremos la entrada para el eliminador el rgb mod que aquí presionas y van cambiando de color está como tú quieras el botón de encendido y apagado y aquí va el cable usb hacia tu computadora pues hasta aquí ahorita pues del unboxing sería todo no hay mucho de que se pueda hablar voy a proceder a conectarlo para que ustedes lo puedan ver encendido y voy a tratar de conectar un disco nada más tengo uno por ahí para hacer la prueba para que puedan ver cómo funciona pero antes de eso pues me gustaría darles a lo mejor algunas características directamente de la página de orico les voy a mostrar el monitor para que ustedes lo puedan ver directamente esas son las medidas del del gadget del hdd docking station son 140 minutos de largo 71 minutos de ancho y 67.4 milímetros de altura no es muy grande como pueden ver les enseño que yo tengo un monitor y pues bastante chiquito esta es una bocina logitech para que puedan ver el tamaño no es muy grande temo está aquí que los materiales son plástico y aluminio es color gris una transmisión de hasta 10 gigabytes por segundo pero al ser disco sata lo máximo real que te soportaría sería 6 gigabytes por segundo dado que los discos son sata nos requiere dos amperes de 12 voltios funciona con windows mac y linux te soporta discos de 20 y 40 hasta 20 y 40 terabytes hasta esa cantidad en tanto de disco duro mecánico como de estado sólido trata y posee es program play se disipación de calor efectiva por tener cuerpo de metal diseño vertical y tiene un modo automático de dormido es decir la misma caja te lo marca y lo pueden ver 10 a los 10 minutos el dispositivo se pone en estado slip o de dormido si no se está usando que esa es una buena ventaja pues se te olvida apagarlo pues él solito se duerme a los 10 minutos de inactividad aquí te muestra los distintos modelos que tienen de doble y el normal que ese es el que yo compré aunque también te lo muestra te dice que trae un chip que te soporta trim es mario y sp te dice que trae una serie de protecciones para cortocircuito sobre voltaje y etc etc que también está muy bien que trae alta disipación de calor inteligente y durable que a los 10 minutos se se duerme los discos duros hd de mecánicos que te soporta tanto del para escritorio como para laptop y los discos duros de estado sólido sata te dice que no te soporta más que sata no te soporta los antiguos discos id eso no lo soporta te dice que trae una combinación de cable como se los mostré para usb tipo c usb tipo a que se puede conectar a varias cosas eso sí olvidé mencionarlo puedes conectarlo a tu computadora de escritorio tu laptop tu televisión puedes conectarlo a un router puedes conectarlo a tu celular si tienes celular android bueno también el iphone te lo soporta pero en el iphone pues tendrás que comprar el accesorio para porque el iphone pues trae lightning entrada entonces para hacer la conversión pero si lo vende apple pero si si te lo leería también también te lo soportan las consolas como el playstation 4 el playstation 5 lo conectas a usb a tu consola conectas tu disco duro por ejemplo de 8 teras y pues ahí puedes guardar tus juegos esto es una un ejemplo de lo que se puede hacer este te dedica que trae indicador led para saber cuando lo está leyendo trae patas antideslizantes de goma las cosas que trae la caja los distintos modelos que tienen y pues así es todo como les comento si es más tipo gamer este porque tiene rgb hay otro modelo que es igualito a este solamente que te quitan lo el rgb la bola es como liso y es más como la oficina y hay otro inclusive de color negro ahí ya depende de ustedes de cada quien pues yo como mi computadora pues como pueden ver hay mucho rgb por ahí pues siento que me combinaba más el este con luz que se ve más más al estilo de de mi computadora pero pues ahí ya es decisión de cada quien entonces voy a proceder a conectarlo para que ustedes lo vean en funcionamiento bueno continuamos como pueden ver ya lo tengo aquí conectado lo voy a encender para que lo vean ahí está el rgb en cuanto lo enciendo la computadora y ya detecta la unidad detecta un dispositivo pero obviamente no hay unidad conectada si lo apago ahí se va lo vuelve a encender y ahí la vuelve a detectar como pueden ver el rgb es bastante tono tenue no es muy invasivo ahí está el lector del disco el rg arriba y acá abajo tiene su botón para cambiar los efectos no lo pueden ver tiene también varios efectos rgb está bastante bien la unidad puedes cambiar de colores o incluso puedes apagarlo aquí tengo un disco duro de mecánico de un terabyte entonces procedemos por ejemplo a conectarlo que en este caso iría así como pueden ver ahí están los dos conectores el de sata y el de la electricidad lo pongo ahí empieza a ser oído incluso el disco el antivirus entró y me pongo que no analizar y como pueden ver ya me lo está leyendo aquí está el disco duro propiedades como pueden ver pues ahí ya me está leyendo desde el disco duro de un terabyte y bien como pueden ver pues es para este dispositivo es para eso para cuando quieres leer un disco duro por ejemplo como de ese tipo de una laptop o vas o quieres leer los archivos porque el windows se dañó pero quieres extraer la información o vas a hacer un clonado de discos porque vas a actualizar tu disco duro de laptop a lo mejor de un mecánico uno de estado sólido pues un dispositivo de esos te sirve bastante a mí el mercado libre me costó no recuerdo 700 800 pesos este modelo el que es de dos guías en amazon está como en 1300 o 1500 igual yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de compra del mercado libre por les si les interesa comprar este pues ahí lo tienen para que lo puedan comprar este su funcionamiento es bastante sencillo es para leer discos y que no tengas que estar a la mejor quitando conectando cables sata y el cable de la fuente de poder y esa turista tu gabinete y muchas veces uno a lo mejor ya tiene bien acomodados los cables y pues es un fastidio con el meter un disco duro no más para leerlo y después tenerlo que retirar entonces es un dispositivo de este tipo pues te hace te da bastante ayuda y pues creo que esto ya no creo que haya nada que mostrar el disco duro el dispositivo es usb 3.0 este acuérdense de conectar una valla 3.0 de su computadora también fue funcionaría en 2.0 pero más lento y pues sería todo cualquier duda que tuvieran o en cualquier cosa que yo les pudiera apoyar pueden dejarme su pregunta aquí en el vídeo y en cuanto yo la lea pues trato de ayudarles les agradecería que se pudieran suscribir a mi canal y que pudieran ver mis otros vídeos que tengo en mi canal que muchos son de mucha ayuda y que le pudieran echar un ojito por ahí y pues sería todo de mi parte sería todo pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en mi próximo vídeo